Yo voy a hablarle un momentico rápido a las personas aquí que no se pueden reír, a las personas aquí que están como que se tragaron, porque hay una palabra que Dios me dio, que eso trabajó mucho conmigo hace unos meses atrás, y el Señor me dijo que el que está en proceso siempre está quieto y está así. El que está bajo proceso y le están dando, hace siempre silencio. Siempre el que tú ves calladito en un banco y tú ves tranquilito que no se puede mover mucho, algo lo está picando o a alguien le está azotando, algo está pasando con esa persona, porque el que está bajo proceso siempre está así, mira, y se siente como oprimido, como que, y nada más da vueltas, así mira, y nada más se le sale la lagrimita, así, y no puede levantar mucho la mano. Yo duré cuatro meses así, que yo no podía, yo no sé dónde están los músicos, pero gloria a Dios, yo no podía hacer nada, yo estaba así como bajo opresión y dando gritos, bajo una opresión del diablo que yo no entendía qué era lo que estaba pasando, bajo una depresión que no sé de dónde vino, pero vino. Yo no la provoqué, pero llegó a mi vida. Quiero hablar con las personas que están aquí que no se pueden reír. Quiero hablar con las personas aquí que no pueden disfrutar la presencia de Dios. Por más que busquen, sienten como que anhelan y buscan y se ponen de rodillas, ayunan y oran, pero como que no pueden romper los cielos y disfrutar su presencia. Cuatro meses, yo he dicho mucho esto aquí, pero usted está aquí y no sabe de esto y quiero bendecirlo. Con un cojín encolchonado tirándome ahí de rodillas, bajo una presión que no podía y no entendía. Y buscaba a Dios y para mí Dios estaba tan lejos de mí. Y yo decía, pero es que me dice la palabra, yo sé que Él está conmigo, pero que todavía siento que está lejos. Cuando tú estás en esa atmósfera, no es que tú estés en pecado. Cuando tú estás en esa atmósfera, es el momento donde tú buscas más a Dios. No sé, pero es así. Cuando tú estás en esa atmósfera, tú no te estás dando cuenta, pero tú estás más santo que nunca. Cuando tú estás en esa atmósfera, tú eres más sensible a llorar y a saber más cosas que el Espíritu Santo te revela, pero tú sientes que Él te aleja. Cuando tú estás en esa atmósfera, que tú sientes que estás tan cargado de ti, que Satanás está alrededor de ti y las opresiones, el diablo y todo el mundo, y todo el mundo se levanta en contra de ti. Es el lugar donde Dios te dice, disfrútame. Es el lugar donde Dios te dice, yo no voy a hacer nada. No me van a mover tus lágrimas, no me van a mover tus socorros. Disfrútame, Dios. Y ese mensaje que usted ve aquí, disfrútame. Una hermana me dijo a mí, yo creo que era una actividad de pareja, porque ese tema está raro. Y a mí lo que no me gusta es la canción, soy amante de tu presencia, pero yo nunca quisiera ser amante. Yo quisiera ser novia, no sé, o esposa, pero amante no. Amante se va y viene. Amante de tu presencia, yo no entiendo esa canción. Amante no. Pero cuando tú me dices a mí que yo que te pida, Dios pidiéndome a mí en un momento donde yo te digo, Dios, sácame de este hoyo que no aguanto. Sácame de esta agonía que no aguanto. Siento que tú estás tan lejos. Y mis hijos me jalaban los polochés o la bata que tenía. Yo no quería ni bañarme. Yo lo que quería era que Dios hiciera algo conmigo, porque me sentía en un hoyo así, como David, ahogándome en un hoyo. Pero no sabía esperar pacientemente, como decía David en el salvo. Y en esa opresión, el Espíritu Santo me dijo, disfrútame. Y yo dije, bueno, yo voy a sacar un tema de este congreso que se llama Disfrútame. Porque yo estaba tan en agonía de que Dios me sacara de ese proceso y que terminara todo y que todo tuviera nadie. No, llegan temporadas en tu vida, como el clima. Un día está en invierno, un día hace mucho sol. Un día está en primavera, un día un ciclón viene rozando. Y hay temporadas en tu vida que tú vas a tener que aprenderlas. Si tú no disfrutas a Dios, tú no vas a ver Dios en cada temporada que puedas hacer con tu vida. Te va a morir ahí. Si llega un momento que viene en el Espíritu, digamos así, un ciclón que viene a acabar con tu casa. Si tú no estás firme y confías bien en Dios, tú te vas a desbaratar, te vas a morir. Tú no vas a ver qué va a pasar con tu vida. Tú vas a decir, yo me descarro, yo no aguanto. Esto no fue así. Y Disfrútame salió de ahí. Cuando yo aprendí a disfrutar su presencia y estar tranquila, y estar en paz, y yo le decía al Señor, bueno, pues yo voy a llorar, pues yo no sé por qué. Y la presión así. Y el pecho, me agarraba un dolor aquí que me ahogaba. Y sentías que me estaban entragulando y oficiando. Y cuando iba al médico, la mujer de la Franklin, ya yo la tenía de relajo. Ella ni me medicaba ni nada. Ella me decía, tú no tienes nada. Y me ponían todo, malcapazo, todo. Electro, todo. Yo fui allá, a la Plaza de la Salud, con el pobre Michael. ¿Dónde está Michael? Ese hombre gastó dinero. Y todo negativo. Contenta que estaba yo, claro, que tuviera negativo. Pero venía la aflicción. Cuando yo llegaba a mi casa, la aflicción. Y yo agarré un hilo a casa. Saqué el diablo. Saqué los demonios. Y todavía, la opresión. Quizás tú estás en esta temporada ahora donde tú dices, me duele el pecho. Siento taquicardia. Se me ponen las manos frías. Me siento nerviosa. Y tú no sabes por qué. Y el Espíritu Santo me dijo, hay tierras que yo te entro. Y tú no conoces. Yo soy el que te sustento. Y el que te doy abrigo. Y el que te alimento en esa tierra. Hay momentos donde tú vas a caminar en desierto. Y tú no sabes. Mira, hay momentos donde tú estás ahora mismo, ahora mismo caminando. Donde tú estás caminando en un proceso, en un desierto o cualquier momento de tu vida. El sonido, por favor, quiero que lo arreglen. Que no se oye bien de este lado. Que tú estás caminando y literalmente usted siente la opresión. Físicamente. Tú no te has puesto a pensar a veces cuando tú estás muy cansado. Y tú no sabes ni por qué y fatigado. Y tú no has hecho en ese día entero. Y tú llegas a tu casa explotado. Y te duelen todos los huesos. Y tú dices, ¿y de qué? Que me duele. Y tú hoy estás cansado. ¿Tú sabes por qué? Es porque en el Espíritu tú estás peleando. Y tú estás corriendo. Y estás caminando. En el Espíritu a veces tú estás corriendo y tú no sabes. En el Espíritu tú comienzas a pelear y tú no sabes. En el Espíritu usted tiene a beber agua y a comer y tú no sabes. En el Espíritu Dios te muestra cosas diferentes. Y si tú estás muy carnal y no disfrutas, no va a entender lo que está pasando. Yo no entiendo cómo era que yo me bebía una caja de cerveza y no me emborrachaba. Yo no entiendo cómo era que yo me fumaba 40 cigarrillos en un día y el diablo a mí no me mataba. Hablo con la gente que el diablo está amenazando que se lo lleva. Hablo con la gente que está sentada que el diablo te dijo que te mata. No te mata, no, no te mata. ¿Tú sabes por qué no te mata? Porque esta que está aquí fumaba peor que un murciélago. 40 en un día. ¿Tú sabes por qué no te mata? Porque yo no sufro de los pulmones y con esto hablo y predico y adoro. ¿Por qué el diablo te está amenazando que te va a matar ahora? Que tú no fuma, que tú no bebes, que vives consagrado. ¡Ay, no! No te va a matar ahora. ¡Sala, cuella! ¡Ada, salla! ¿Por qué te dice que te va a matar? ¿Por qué no te dijo antes? Johanna, ¿por qué no te dijo antes cuando tú ibas a Manguí, Playa Dorada y Puerto Plata? Cuando para ti era un orgullo. ¿Tú sabes qué? Era un orgullo decir, ay, yo veo el sol que sale, hoy me ajumo. Hoy me voy con mis amigas, bebé. Diablo, no pierdas tu tiempo ahora. ¿Será que te duele? ¿Será que te duele? ¿Será que te duele? ¿Será que te duele? Sabaya. Yo no sé qué es lo que le pasa a Satanás. Y es que el diablo no tiene otra gente para amenazar. Tú sabes la gente que hay en la iglesia en depresión. Ay, yo me voy a morir. Es que esta taquicardia no se me quita. Ay, esta presión alta. Ay, yo me siento nerviosa. Es que este tiroides me va a matar. Ay, es que mi abuela se murió del azúcar, del diabetes. Y el diablo comienza a maquinar. Pero por amor a Cristo. Tú que eras un juzguero. Tú vivías en un punto de droga. Y vendías la droga. Era un paquiavón. ¿Por qué no se te mató con una bala ahí? Aquí no ventra bala. Aquí no ventra droga. ¡Calla! Aquí se le prohíbe al diablo que hay una bala perdida. Aquí se le prohíbe al diablo que te maten como un tigre. Tú eres nación santa. Pueblo escogido por Dios. Linaje escogido. Sacerdote. Tierra santa. Y yo decía, señores, que el diablo dice que me va a matar. Y yo me senté en una silla. Y yo decía. No, pero déjame recordarme. Para atrás, toda la loquera que yo hacía. Grábame bien. Porque esas mujeres que bailaban conmigo y andaban por ahí. Están todos explotadas. Y la mayoría tienen que ponerse seno porque se lo desbarataron. ¿Sabes? Dios te dice a ti. Que aunque tú creas que el diablo te va a matar por ahí, es mentira. Dios tiene propósito contigo. Así que sal de la calle. Grito te llama. Grito te espera. Sal. Corre por tu vida. ¿Qué es lo que pasa? Que tú le vas a cogerse al diablo. Que él te va a matar. Y acá de rato tú te sueñas. Que tú te va a morir. Y que te va a chocar un carro por ahí. Y que tú no puedes comer una... Mira, hay gente. Yo he vivido eso, mi hermano. Es tan fuerte que el diablo se te mete en la cabeza y te dice. No coma pecado porque te va a intoxicar. Te va a morir. Te va a clavar una puya ahí. Mira, el diablo me ha llevado a un trance tan fuerte. Hablo con la gente que yo sé que están peleando ese caso. Que te dicen que tú te vas a morir. ¿Sabes por qué? Y que tus hijos los van a mantener otra mujer. Que tu esposo se va a casar con otra mujer. Yo estoy hablando contigo sobre la amenaza del cobarde que se llama Satanás. Tú no te vas a morir ahora, ¿sabes? No te vas a morir. Me cansé de eso. Yo me cansé que el diablo me amenace. Y me digas que me voy a morir. Si mi cuerpo está más santificado que antes y ahora. ¿Por qué me voy a morir ahora? Julio César, ¿por qué es que el diablo no amenaza que nos vamos a morir ahora? ¿Pero por qué nos recordó eso antes? ¿Por qué quieres que nos decimos ahora que nos vamos a morir? Después de esa familia que Dios te regaló. Después que tú te santificaste y tú peleaste tanto para tener un baby. Tú no lo vas a disfrutar tu baby. ¿Y por qué el diablo te está amenazando que te va a morir? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Esos pampas, Samuel tiene que seguirlo comprando esa leche. Él tiene que ver los 15. Él tiene que ver los 16. Él tiene que llevarlo al altar. No, 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 no. Tú no te vas a morir ahora. Eso es lo que te quiero decir. No agarres sus amenazas. El diablo no quiere ni que tú cojas un avión. Dice, se va a explotar. ¿Por qué se va a explotar el avión? Tú no ves que el diablo te está engañando. La visa no te la prometió Dios. O sea, Dios te va a dar la visa para que el avión se explote. Yo no entiendo eso. Dice, que Dios te va a matar en un avión. Y va a venir, dice, uno con la mochila pa' y explotamos todo. O va a venir, dice, el piloto y se va a enjumar. O el diablo se le va a meter al piloto. Dice, que Satanás va a coger guía. Pero ¿y cuando tú estabas en el cónsul? ¿Qué tú decías, Jehová? Yo no tengo la credencial que tiene ese hombre. ¿Cómo a mí qué me pasó? Que un pastor dijo, yo soy esto, yo soy lo otro. Tengo alianzas con Puerto Rico. Yo soy esto. Y yo, bueno, a mí no me van a dar nada. Y a mí me la dieron. Entonces, cuando me monté en un avión, el diablo me dice, te mato. El avión se explota. Amaril, ¿y tú que viajas? Dime, ¿te ha pasado eso? El avión se explota, se desbarata. ¿Por qué el avión se va a explotar? Todo está en la mente, morenita del soco. Oígame pa' acá. Todo está aquí. El diablo comienza a ser fortalece en ti. ¿Tú sabes lo que yo no quiero? Que tú salgas por esa puerta diciendo otra vez con la mochila de depresión. Me voy a morir. Me voy a morir. Me voy a morir. Mentira del diablo. Sácate esa palabra que te dice que te va a morir. Que te va a caer cáncer. ¿Por qué te va a caer cáncer? Porque ya con el diablo que dice que va a matar a los cristianos de cáncer. ¿Por qué? Si Dios no usó pa' sanar del cáncer. No pa' que moramos del cáncer. Aquí hay una mujer que es una enfermera a ella. Y después que Dios la honró a ella para que fuera una enfermera, excelente enfermera. Y aquí después de bendición. Y Dios le suplió su carrera y ella ahora es una mujer que lo está ejecutando. Dice que el diablo la va a matar con un parásito messe atrás. Y andaban con ella y ella dice que ella se iba a despedir. Lo que pasa es que cuando tú crees que te despides es cuando Dios empieza otra página. Tú no te despides ahora. Yo creía que me iba a morir en ese cuarto de rodillas. Yo creía que la depresión me iba a matar. No, no me mató, no, no. Ahora empieza otra página de mi vida. Tú sabes que yo me cansé. Yo me cansé de los shows de agenda. Yo me cansé de esperar y que una agenda para yo predicar a Dios. ¿Por qué razón? Yo predico a Dios donde sea. Como sea y como quiera. El punto es disfrutar lo que Dios me dio. Y dar lo que Dios me dio gratis por gracia. Me cansé de que alguien me diga que el cumplimiento de su ministerio no está porque Dios no le ha abierto las naciones o una agenda. Yo me cansé de eso. Tú sabes lo único que tú esperas es un empuje. Pero el ministerio está fuerte por dentro. Está poderoso. Es el mismo que tú vas a explotar las naciones. O en cualquier lugar es el mismo. Lo que pasa es que tú quieres servirlo en otra plataforma. Y si tú quieres servirlo en otra plataforma, lo siento. Pero es el mismo ministerio del mercado en la calle. El mismo ministerio del muso en la tarde o en la mañana. Es el mismo pero con diferentes plataformas. No soy yo que predico. Yo lo que te digo a ti es que tú no te vas a morir. Yo lo que te digo a ti es que tú no te vas a morir, Yosenia. Yo lo que te digo a ti es que tú no te vas a morir. Porque el diablo te dice que te vas a morir. ¿Por qué? Porque tú no crees parece. Parece que tú no crees que tú vas a seguir viviendo. Parece que tú no crees que cuando pujaste a esa muchacha. O ese muchacho con dolor. Tú no tienes el deseo. No sé si fue que se te fue. No sé si tú crees que Dios va a hacer cosas grandes contigo. Yo no le paré al mundo, hijo. El día que yo me muera. Yo voy a estar tan satisfecha. Que yo voy a decir, sácame de aquí. Pero cuando tú sientes la agonía de que el diablo te amenaza que te mueres. No es que Dios te mandó a buscar. Es que el diablo te está amenazando. Y tú lo crees porque eres un cobarde. Dios no manda a buscar a nadie para el cielo. Con presión. Dios cuando necesita un hijo lo lleva con su paz. Dios no puede ser burlado. No sé, hay mucha gente que están bajo amenaza. Aquí. A carta blanca que el diablo dice te llevo y te mato. ¿Por qué? Si él mismo no sabe dónde va a morar. Bueno. No sé. Usted vino bajo presión aquí. Dios lo que quiere es que usted disfrute. No es la casa que está endemoniada. Es la mente cautiva de usted. No es el cuarto que andan dando vueltas a los demonios. O el peluche que Bonifacia les regaló. Que usted no ve que lo mira con un ojo tuerto. Ahí no está el diablo. El diablo está en cuando tú no piensas que tú eres linaje escogido. Nación santa. Y está en esta tierra por un destino. Es que a mi pato no me le van a meter cuchillo ahí atrás. Es que si tú vas para el muso o vas para algún lado a llevar a un niño tuyo como me pasó ayer. Para que lo inyecten, que le quiten algo. Es porque Dios va a usar la excusa para que tú prediques. Es porque tú no eres una nación normal.